Y bien, pues aquí ya va saliendo nuestro amigo Hugo, el chofer más exótico de acá de la República Mexicana a entregar este 680, vamos a echarlo a volar mis amigos, a producir alimentos Pues muy bien mis amigos, ya llegamos aquí al campo donde vamos a bajar el tractor para consumir al propietario Aquí mi amigo Hugo Encinas ya bajó las rampas para bajar el tractor, 60-80, 155 caballos Una transmisión Range Command, trae 3 gamas, cada gama 6 cambios Viene muy elástica, muy articulada esta transmisión, muy práctica en cuanto a los avances en cada cambio Con la rastra tú puedes trabajar hasta en 4 o 5 opciones Es lo mejor de los dos mundos este tractor mis amigos, ¿por qué? Porque no es 100% mecánico, pero tampoco es 100% electrónico Y si la hace Barça, ahí se queda 30 kilómetros Un poquito menos lento porque mira el disco, ¿cómo va? ¿No tiene que bajarle? ¿Bájame? ¿O cambios? ¿Bájale el tractor aquí? Sí, en la tortuga pone Ponle C3 Porque no vamos a bajar la rastra Ándale, ahí está bien Pues aquí vamos con la torre ¿Tiene la intermitente puesta o la...? Sí, ya trae las intermitentes y la torreta y las luces también se las prendimos Pero no como palotes, ¿verdad? Sí, el disco, los discos llevan Esto es buen paso Aquí ya le liberamos la rastra, el tercer punto Vamos a trabajarlo en ese momento No, sí se ve bien la rastra Los discos todavía te ven vida para esta temporada Y estas rastras son buenas Sí, compró un 7500 y un día Sí Cruzado Pero le contaba una rastra, pues, tipo pesado, ¿no? No, pues el disco, ¿verdad? Estas son para 155 caballos Aquí, por ejemplo, estamos viendo que nuestro amigo va trabajando sesgados Y así debe ser Vean ustedes cómo está el hilo de churco Entonces aquí, Adán se metió cergadito Y así debe ser, ¿no? Pero mejor, ahorita vamos en B4 Traemos 2000 revoluciones Trae un avance de 8.5 kilómetros por hora 60.80, amigo Juan Todo trae muy buen paso, Adán Y hasta parece que permitiste el GPS También trae GPS el tractor, amigos No más que todavía no le ponemos la señal Pero aquí el operador trae el GPS integrado Fíjate que bien se va avientando la besana Y sí va derechito Aquí platicando con mi amigo Adán El operador del tractor Y tiene mucha razón La recomendación es cabeceriar Para borrar las marcas de los surcos Y cuando llegan los tractores a la cabecera Pues dan la vuelta en plano, ¿no? Y ya se evita, pues, daños a lo que viene siendo la persona Para empezar por precisamente lo irregular de los surcos Que al cruzarlos, pues, obviamente, es molesto La máquina también siente esos impactos, ¿no? Entonces, la recomendación, mis amigos Es que siempre cabeceren el espacio necesario Para que cuando lleguen a cabecer al tractor Sin ningún problema Puedan hacer los giros, ¿no? Y aquí, pues, ya vamos de regreso En la primer tirada de este rastreo Con el 6080 Un 6080 Vean ustedes, amigos Qué bonito va paleando la rastra Ese es un síntoma de que La parte que va bien nivelada Queda buen avance Y pues, ya no, la incorporación de lo que es la gavilla Queda súper bien La rastra 42 discos Estamos trabajando B4 8.5 kilómetros por hora Si estuviéramos trabajando sobre derecho O subcuerdos A lo mejor bajaríamos uno o dos cambios, ¿no? Por el tipo de terreno La situación del terreno Pero aquí sí nos permite Andar en este cambio Obviamente puede otro cambio más arriba Pero no tiene caso Porque si le doy más velocidad La rastra se va a levantar Va a flotar Y no queremos eso Tenemos que incorporarlo Vean nomás la elegancia, mis amigos La elegancia de este tractor Y trae toda la traba a esta rastra Y trae toda la traba La 425 Yondir Es la rastra pesada Por ahí anda un Un limpiador rozando con un disco Hay que checarlo Para que no se vaya a desgastar Vean qué bonito Trabaja esta rastra Obviamente sola no trabaja, ¿no? Lo tiene que hacer Con el poderoso 60-80 Y aquí la clásica Vuelta en 8 en la cabecera Lo que les comentaba Hay que borrar Todos los surcos de la cabecera Para que dé la vuelta en plano Pues aquí el cliente Disfrutando De este productazo Así con este avance Mis amigos Que trae el tractor Y en estas condiciones Del terreno Estamos hablando Que fácil Si hacemos Poco más de 3 hectáreas En una hora, ¿no? Y con un consumo De diésel Muy atractivo Obviamente Las tierras Pues son diferentes, ¿no? La tierra Acuérdense que es una Es un ente vivo Las tierras están vivas Y reaccionan también Igual al clima Y a lo que hacemos O dejamos de hacer, ¿no? O se ponen duras O se ponen muy blanditas O sea No es un ente No es un ente Que no sea vivo, ¿no? Inanimado Vean ustedes La palada que trae Qué chula de palada Trae, mis amigos Y vean la traba Trae una excelente traba Mis amigos Muy buena traba Trae ahí Aquí está entrando Una llamada De mi amigo Aarón De allá Hermosillo Ahorita le realizaron La llamada Vean lo más Bueno y aquí El tractor Va a atravesar Un canalito Amigos Lo mejor es Pasarlo así De lado No pasarlo Cruzado Para precisamente Evitar algún daño A la máquina Al implemento Baja revoluciones Obviamente Si es necesario Activar la ola de tracción Pues para tener Más estabilidad En el desnivel Del canalito Aquí pues ya son Prácticamente técnicas En base a la experiencia Del operador De sanidad La verdad La verdad Si está Un poquito Profundo El canal La regadera Y bueno Ya libró La El obstáculo Aquí El tractor Ya la arrastra Se puso La barra fija Porque ya Se va a trasladar Cuando la trabajamos La liberamos Para que trabaje Libre Y trabaje Mucho mejor Ya no Es que bonita Personalidad El tractor Modernidad Economía Fuerza Eficiencia Calidad Y bueno Que más les voy a decir Mis amores Como dice Nadie vende pan frío Pero bueno Este pan Está caliente Está sabroso Y tiene Pues todos los mejores Ingredientes Vámonos A entregar el otro Este ya Gracias a Dios A producir alimentos Ahora vamos Con otro cliente A entregar otra unidad Saludos Saludos